¡Calla puta que te salió! No sé si se dan cuenta, pero está grabando. ¡Ay, ya sí! ¡Niegro, bastardo! Mi hermanita querida. ¡Flover, puto! ¿Cómo le dijiste? Tu amigo es Flover. ¡Mátalo! ¿Pisé la paloma muerta? No, yo te... Corazón, mi vida. ¿Hay un corazón? Sí. ¿Qué querés que... No, mira... ¡Estás grabando! ¡Ay, dame, yo quiero jugar! ¿Y si vamos caminando porque son las siete y pico ya? ¡Para, para! ¡Dame, que me pego el estúpido de Federico! ¡Federa, me pego unos piedras en la boca! ¡Abre la boli! ¡Va al piso! ¡Va al piso! ¡No! ¡Federá! ¡Esperá, estúpido! ¡Ay, me di el culo contra el piso! ¡Qué corta! ¡Me hice mal! ¡Me hice piso! ¡Míralo! ¡Mirá, me di el culo contra el piso! Creo que podés firmar tres minutos ahora más. ¡No me hagas mal! ¡No, no! ¡Me estás haciendo mal! ¡No! ¡Ay! ¡Besito para la cámara! ¡Me acabo de galler absoluto! ¡Pero verá que se vea, pelotudo! ¡Ay, me hiciste mal el orto, Fede! ¡Ay, me hiciste mal el brazo! ¿Quién es mi culo? ¡Sí, obvio! ¡Obvio, Fede! ¡Ah, acá no, no, no pertenece el Zoom! ¡Ay, sí, vamos! ¡Está haciendo...